Bueno chicos, aquí está Wilsona, la desconfiada, y aquí está Rubia, le acaba de pegar un salto y les voy a dar sandía. ¿Qué es broma? La sandía para las gallinas, hay para el pollo que será su primera vez probando. Soy diálogo. Hola chiquitinis, voy a abrir, ¿cómo os la he hecho? A ver, hostia el pollo, ojo el pollo, su primera vez probando sandía, no sé si decirle ya pollo o gallo, yo que sé, estas avariciosas ahí comiendo. Ya os voy a grabar desde un ángulo mejor, ábrete, ábrete, esto hay que limpiarlo ya, ahí gozándolo, comiendo sandía. Y el pollito hay que no, en la vida había estado tan cerca de mí. A ver, hay que dejar un poco al que pruebe, toma, ha probado. Le ha gustado ir a por más, a ver, chiquitinis. Ojo que... Aquí están estos probando sandía, yo creo que igual tienen mucha agua. Para el calor viene bien. Aquí están. Yo creo que habría que pedir más gallinas, porque esto es escaso. Me han empezado a gustar los huevos de las gallinas, o sea, ya igual, desde que tenía dos años me gustaban, pero me refiero a una receta especial que llevo ya como un año probando, probé hace un año. Bueno, que es tortilla líquida. Hombre, qué grande está mi pollo. Voy a tenerle que hacer unos cuantos edits. Bueno. Adiós. Estas sabriciosas he comido que no le dejan al pollo. Pollo, hombre, come, que no te van a... que no muerden. Bueno, igual sí. Ellas dirán, depende. No tengo caso picar. Ah, qué mal huele a sandía. O al hombrizo o algo. ¿Qué coño es esto? No sé, esto está tapado porque por ahí se podrían escapar. Agur. ¡Ay, no tienen agua! Ah, por lo menos la sandía les quita la sed. O sea, sí. Hay que ponerles agua. Tío, no llueve. Como quien dice, está acabando verano. No sé si todavía está, seguimos en verano. Aquel negro pollo que tuve. Aquel pollo negro que tuve. Pollo negro. Ah. Bueno. Aquí estábamos esperando. ¡Ostras! La gallina, ¿cómo se pone? Se pone alerta. Bueno, adiós, chicos. Tengo unas tomas épicas. Pero, déjale pi... Déjale. Es que la Maite es la peor. Ven aquí, Maite. Déjale al pollo. Déjale al pollo. Toma, se lo llevan la boca como hacían las gallinas. No sé si todavía lo hacen. A ver. Quiero probar. No sé si son... Antiguos. Espera. Es que ahora ya no les hace falta pelearse. Porque antes eran muchas. Se llevaban mal. Entre ellas... Se respetaban, pero se llevaban mal. Pero ahora son dos. Se respetan. Esta se está empezando a poner muy oscura. Mira estas plumas. Es como que le está empezando a salir algo. No sé el qué. Mira, por lo menos aquí ya tenemos recuerdos de ella. A ver, déjame que te pille, ven. Esta se está poniendo muy vieja. Mira, es que mira sus plumas. A esta gallina le cortó las alas mi abuela. Y no. Yo no quería. Tú, 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 tú. Pa. Bueno. Igual hace que le cortó tres años. Esta también, pero esta luego ya... Bueno. Se recuperó. Ay, la sandía. Venga. Ay. Venga, a comer, hombre. Que el alimento es escaso. Perdón por la tierrilla. Sí, ya. Joder. Les encanta. Bueno. Adiós. Adiós, Pepeo. Rabí. No.